Y dos hombres que presumiblemente se dedicaban a robar resultaron heridos de bala durante una persecución policial. Actualmente se encuentra en el hospital de Moca mientras se le brinda los primeros auxilios y luego serán pasados a la acción de la justicia. Se le ocupó una pistola marca Smith & Wesson calibre 9mm número A258-414 que al ser depurada figura a nombre de Víctor Darío Polanco López y se le ocuparon también la motocicleta en la cual andaba dedicándose a realizar asaltos. En otro hecho la policía también confiscó un garrafón de Cleren, producto que supuestamente es mezclado con bebidas alcohólicas. Específicamente en los famosos Daiquí, su uso está prohibido. Las autoridades policiales de esta zona continuarán realizando estos operativos con el fin de evitar la venta y consumo de estas bebidas ilegales.